¡Noche de Juegos! Invitado especial... ¡Tú! ¡Sí, amigas! ¡Sí, como lo escuchaste! ¡Noche de Juegos juegas tú! Amigas, bienvenidas una semana más, una semana menos, a este su programa, su espacio seguro. Las mamás presentan, donde presentamos todo tipo de temas. Mientras usted está en la cocina, está embarazada, está en el ginecólogo, es dentista, es el paciente del dentista mientras se están besando. ¡Ay! ¿Qué? Y este nivel de cariño, Malena. ¡Este chino! ¡Ay, Malena! ¡Nunca había sido tan amorosa! Es el embarazo. Es el embarazo, tiene a Malena muy cariñosa, Malenita. Es porque ya te enteraste que te vamos a hacer un peli. ¡Ay, nos está dejando tocarla! ¡Tócale el celular, amiga! ¡No! ¡No te das cuenta! Es que ahora tengo las defensas muy altas, ¿eh? ¡Aprovechen, aprovechen! Porque tienes defensas por dos. La saliva de mujer, de embarazada, es muy... La saliva de mujer. ...muy infecciosa. Así que, amiga, si tú vas en la calle y ves una embarazada, dile que te escupa, de preferencia, en un ojo o en la boca. Para que entre directo al sistema. Ahorita soy más madre que ninguna madre. Claro. Eres doblemente madre porque estás embarazada. ¡Ay, amiga! Oye, me encanta, ese podría ser un título de película de comedia romántica. Doblemente embarazada. En apuros. Ya existió, ¿no? Siento que sí. ¿Y de qué trataría...? Con Gustavo Egelgad. No sé si es en inglés con Catherine Hagel o algo así. Ah, no, esa es ligeramente embarazada. ¿Qué crees que voy a entender? La segunda tiene que ser doblemente embarazada. Espérame, va de una señora como yo, que tiene dos sacos en la misma matriz y son gemelos, pero no idénticos. De padres distintos. ¿No es la de Arnold Schwarzenegger con Danny DeVito? Es que ya vendí los derechos de mi vida, amigas. A Netflix, obviamente, porque nadie ve Amazon. Ay, pero Amazon sacó... Está quebrando a las demás, sí. ¿Qué sacó Amazon que hubo bueno? Amazon subió, señor influencer. Buenísima. Ficción americana. Muy buena. ¿Cuál qué? Ficción americana, que estuvo nominada. Que es de afroamericanos criticando a la gente blanca. Entonces estás obligada a que te guste. Porque si no, ya eres racista en automático. Y si no has visto la película como yo, también ya eres racista. Por eso la nominaron así de, nomina, la nomina, la nomina. Sí, no vaya a ser. La verdad está buena. O sea, no se me hace la mejor película, pero la crítica está muy interesante. Está buena. Muy divertida, pero es eso. La tienes que nominar porque cómo no la vas a nominar. Y todo eso, salvo lo de la nominación, aplica también para señora influencer, amigas. Que por supuesto estuvo en el cine y pasó sin pena ni gloria como todas las películas mexicanas. No, y porque nadie va al cine. Es que el trailer fue malo. Y el poster fue malo. Porque el trailer lo vendieron como va a ser comedia. Confundía. Y yo la empecé a ver y me empecé a sentir mal. Pero además, las películas mexicanas se vuelven exitosas cuando llegan a plataforma. Claro. Que es cuando ya la gente dice como, ahora sí la voy a ver. No gasto un peso más. Y por eso se volvió, ahora yo digo que ya es de culto, señora influencer. Es buenísima. Porque la subió a Amazon y todo el mundo la vimos y empezamos a hablar de ella. Y mi color favorito es el morado y a veces el rosa. Ay, no, pero qué cosa. Me encantó. Mónica Huarte, ven el programa. Oigan, pero ya dijimos que vamos a comenzar con el programa. ¡Comenzamos con el programa! 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 Yo soy Malena, me gustan las finanzas. Estoy embarazada y también de sus patas. Así como de, hola, yo soy Janet y tengo unas patotas. Como del programa de Drag Queens. ¿Cómo que hacen eso? Déjala cantar para que a Mari le meta la música después. Me encantó. Sigue, sigue. Hola, yo soy Janet y tengo unas patotas. Mi marido es gay y nadie lo nota. Ah, no, exacto. Por decir algo. No, es como para que rime. Es porque es. Con las palabras que quedan. Do me, do me, do me. Sí, sí, sí. Hola, soy Rebeca. Pero esa tiene que ser como la del rap, ¿no? Como de. Hola, soy Rebeca. Ya llegó la madrota, la que se embaraza, la que siempre busca novio y no, 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 no. Que tengan siete años o que tengan noventa. Ponme siete años. No, la preferencia que tengan arriba de noventa. Me encantó, Mari. Le ponemos música y todo. Y tengo cinco hijas y nadie me revienta. Como así. ¿Qué es esto? Las mamás somos cool. Qué cool. Esto ya es la supermana Hugo Blanquetti. Y la que nadie sabe quién es. ¡Ay! La, la güera que salía en Telegit. ¿Cómo se llama? Esa. No. Ay, la, 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 la rubia que salía con Villalobos y así de los ojos. ¡Maca! ¡Maca Carriedo! No, hombre. Un agradable. No vieron eso. No vieron eso. ¡Pip! No es cierto, hombre. Maca, besito a ver al programa. No, no, no. A mí no me cae bien. A mí no me cae muy bien. Miren. Estamos jorobando porque somos amigas. No, 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 no. Había una que ya no hizo nada más que salir en, en, desde Gallola. Que era una niña muy bonita, este, güerita, de ojos claros, que salía haciendo de fresa. De la fresa. Ah, sí. Con la otra. Esa. Sí. Exacto. La supermana, este, el macaco y esa niña. Que además tiene un libro, ¿no? Las chicas VIP. Las chicas VIP. ¿Sacó libros a mujer? Obviamente. Obviamente. De la gran autora. ¿De qué? De, no de ella, sino del, el personaje. Como el personaje así. Deba para tanto. Ah. Como cuando Bart sacó su diario. ¿No vieron que Maca, que Maca puso, Maca tiene mil programas más o menos de lo mismo en Discovery? Common Cup. Common Cup. Que ahora está todo en la nueva plataforma Max. Max. Antes HBO Max. Antes HBO Go. Antes HBO. Eh. ¿Para el cual? Y, y tiene un programa de carros o no sé. Antes Televisión. Cosas de próximamente Peacock. Porque va a desaparecer. Ah, bueno. Y yo Peacock. Yo Peacock. Bueno. Y entonces tiene un programa. Y dice, ah, va a tener un programa que no ponen nuestros nombres, que es ella y otra persona. Y le pone así de, está aquí el programa con Juan Torres y Marcos no sé qué. Le pusieron Marcos en vez de Maca. Ah, ja, 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 ja. Y no son mis nombres, no son mis nombres. Pues es que. ¿A cuántas personas les ha pasado eso? Ponte unos tacones, mi vida. Ponte un moño. Ponte un moño. Ponte un moño. Como diga Ana Julia, ponte un moño. De verdad. Saludos Ana Julia, ven otra vez al programa. Ay Ana Julia. Oye que vi. Que además a Melo de LOL. Ajá. Que pusieron. Dijo nadie nunca. No. Es que es un programa de puros groseros, eh. De puros groseros. Yo no sé, de verdad. ¿Quién va a estar la próxima temporada? Puro vulgar. Están en el fango de la suciedad humana. Ah, yo sé, yo sé de uno. Exacto. En el peor fango de la temporada. Yo ya sé de uno que está en la séptima temporada, eh. ¿Quién? ¿Ah, sí? Yo no me entero de nada, tía. Yo vivo en un huevo kinder. Ya, amigas. Aquí venimos a hablar mal de todas. Porque es lo que a ustedes les gusta. Para generar controversia y hacer chistes de nuestras amistades cercanas. Para que pongan ese clip fuera de contexto. Ajá. Y empecemos a generar controversia y a ver si así ya llegamos al millón. Este... Oye, le dieron placa. Bueno, no, ya. ¿Cuál placa? Que es prácticamente un Oscar, una estatuilla de doscientos millones al... Mr. Dude o ¿cómo se llama? Mr. Beast. Mr. Beast. A esa señora. Mr. Beast. Doscientos millones más. Doscientos millones. Que todos los mexicanos juntos. ¿De verdad doscientos millones? Sí. Ya es que todos los mexicanos juntos. Tuvieron que hacer una placa nueva nada más para él. Ajá. Porque no había placa de doscientos millones. No, que ya habían dado una. Esta es la segunda. De doscientos millones. Es una escultura. Es una cosa. Mr. Beast es un fenómeno. De verdad es una bestia del internet. Pero yo me quedé en que hacía su programa de televisión. Beast significa bestia. Donde no hablaba. Yo me quedé en que hacía este programa en BBC. Donde no hablaba y se tropezaba y hacía clown. Ese es Mr. Bean. Oh. No. ¿Y ese quién es? Ojalá Mr. Beast. Es YouTube. Beast significa bestia. Don bestia. Don bestia. Don bestia aquí. Es de los YouTube de lo de antes del original. Que era de hacer cosas raras. Pero él tiene tanto dinero que hace cosas raras caras. Entonces es así de un concurso. Donde todos tienen que estar agarrando. Tocando un avión privado. Y el último que se. Que esté sostenido. Que se canse. Que quede solo. Se lleva el avión privado. ¿Cómo no hizo eso el presidente? Mira que falta de visión. Así se deshacía del avión. Y lo televisaba. Pero hay así. Y una cantidad de cosas que hace de. Y arma sets. Y luego regala dinero. Sí. De que vamos a jugar Monopoly gigante. Y con dinero real. Súper bien producido. Súper bien grabado. Si estuviéramos regalando nosotros cosas al público Malena. A la audiencia. Ya estaríamos en 200 millones. ¿Y por qué me ves a mí? O sea. ¿Qué culpa tengo? Pues porque se necesita regalar. Se necesita dinero para comprar las cosas y todo. Mira lo que tienes que hacer. Está Temu. A ver. ¿Cuántos hijos tiene Mr. Viz? Viz. No. No tiene hijos. ¿Cuántos hijos tiene Mr. Viz? No tiene. ¿Cuántos hijos tiene Luisito Comunica? No tiene. ¡Ah! 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 ¡Malena! ¡Muy diferente! ¿Por qué es la chilindrina o yo qué sé? ¡Ah! 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 Oigan que ya se... Es del chilindri... Delece. De las... Gómez Bolaños. No. No. Me encanta. Como no dije nada, pero se entendieron perfecto. Perfecto. Esa es prueba de una verdadera amistad. ¿Sabes qué? De más de 50 años. Como... Ya he probado de mi... Mi saliva de embarazada. Nos conocíamos desde el cielo. Ay, ¿y yo qué chisme les puedo contar? Así de cosas que no puedo decir. Me vale madre. Aquí la gente sabe que pueden venir a ver exclusivas. Este... Pues fíjate que si ya está la nueva serie de Chespirito... Con Pablo. Ay, no, no, no. Que las fotos... No, no, no. ¿Se parece? Pero me encanta porque era como el... Un ángel. Con una mirada así. Bueno, no... Va a ser... Un ángel. Haz de cuenta el Papa Juan Pablo II, ¿eh? Va a ser... Claro. O si no es que ya... Mimo que lo pongan como... Canonizado. Que me encanta porque vi un meme de... Sobre esa serie que decía este... Toda Latinoamérica y era como un gatito así todo emocionado así. México y era Wendy con la trenza así. Era... Carlos Vallarta así. Todos esperando el... El... El chavo y eso. Pero lo entendí. ¿No Derbez estuvo años diciendo que él iba a hacer una serie y sacó una cosa animada de... Yo voy a hacer la bioserie? ¿Es la misma o es otra? ¿Se canceló la suma? No, hombre. Lo de la... La serie animada es... Eso es Jesús. Pues lo que... Y el caza la voz. ¿Cómo se llama ese comediante? No, pero no animada de cargaturas y lo de... Era como... GPS así de... Ay, ¿cómo se me olvidó el nombre de ese comediante? Derbez lo iba a sacar. Raúl Meneses... No. Espérate que este chaparrillo estandopero... Audicionó para hacer al... ¿Te hizo audición? Ajá. Al chaspirito. Ajá, de joven de 25 años. Pero se lo dieron al nieto, ¿no? ¿O qué? No, bueno, estoy inventando... No, salió a Pablo. Pablo. Pero Pablo no va a hacer ese papel. O sea, este era antes de... O sea, Pablo va a hacer el papel de cuando ya era famoso. ¿Quién es Pablo? El actor que hace... Pablo, el actor que está haciendo a Roberto Gómez Bolaños. ¿Y cómo es su apellida? Pues Pablo. Por eso le digo Pablo. Pablo Pablo. Bueno, Lalo España también había audicionado... Bueno, audicionó y... No, pero él ya le tocaba a Chespirito en su lecho de muerte. Ya está muy señor. Pablo Cruz. Pablo Cruz. Besito, ven al programa. Creo que no sé si es bueno o es malo. Creo que está como de las apariciones o algo así. Es bueno. No se salió en la vida de los jueves. Ah, apenas. Buenísimo. Él es bueno. Y lo hizo muy bien. Estaba yo bien preocupada porque el chavo no tenía dinero en la serie. No, pero ahora ella es protagonista. Tenía que fingir que era rico. Y la ludica de ahí todo el día masturbados. Ah, sí. Una cosa esa mujer. Tocando la guitarra a Janet. Todo el día. Irene suele. Irene. 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 Maquilleme los músculos así de que se vea. Sí, sí. La foto está en cabaret. No importa qué producción sea, ella tiene que salir así de, miren lo fibrosa que soy. Oye, claro. Ana Gabriela Guevara se queda junto a mí. Todo el esfuerzo, el sudor, el trabajo que te cuesta. Claro. Lo muestras, lo presumes. Sí. Eso sí. Bueno, el caso es que viene... Además, como dicen, perdóname, en español, el clásico del musical de los productores, la que enseña, gana, vende. Mmm. Esta película, no, va a ser una serie biográfica donde pues obviamente no van a mostrar la parte... La carnita. La carnita, que es lo que nos importa. Claro. El chisle. El que debería de hacer esa serie debería ser Kiko, el chavo. Ajá. Ajá. El villagrán. Ajá. Carlos Villagrán debería ser su... Para que conozcamos la verdad. Exacto. Pero pues la verdad que era malo y que... Sí. Pues como que los... Obviamente los personajes pues los vas construyendo ahí de todo y pero ya el otro decía, no, pues son míos y de nadie más y entonces tú ya no puedes dar tus shows. Así de... ¡Eh! Voy a sacar un circo de malena. Ajá. Bienvenidos a mi circo. Así como ustedes tienen la noche de juegos, yo voy a sacar el circo de malena y voy a tener ahí que la mujer lagarto. Me encanta. Y la gallina de dos cabezas. ¿A quién vas a castear de mujer lagarto? ¿A las comediantes? Pues, no. Primero vas a... ¡Ándale! Lynn Mays era una gran mujer lagarto. ¿Qué cómo? A ver, tienes que ser una mujer lagarto real. Vas a los pueblos más recónditos, los que van... ¿Dónde están las candidatas ahorita haciendo sus promociones? Vas y... A ver, estamos buscando mujer lagarto. ¿Quién les obedeció a sus papás y se convirtió en lagarto? Bueno, si hay burrita que habla, pues debe haber un lagarto que... Oye, salió hasta una cuya también. Las mejores celebridades, las más preparadas, los grandes artistas, empezamos... Aunque no lo creas, amiga, desde abajo. Y nos toca jalar cables primero detrás de cámaras, ser asistente, ir por cafés. Es parte del proceso. Eso te mantiene humilde y te hace una artista 6'30". Pero... Por ejemplo, aprendí a jalar cables en el ancianato. Eh... Llevaba yo ya mi machote, ¿no? De la herencia. Eh... Y entonces ya firmaba aquí y yo... Y jalaba el cable del respirador. ¿Matabas a tus...? No, 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 no. Era para... Era... Estábamos probando una tecnología inalámbrica. Salió mal. Salió mal. Salió mal. El aire llegaba por Bluetooth. Sale mal. Sale mal. Sale mal, pero descansa el aire. El respirador que sale mal. ¡Ay, pero me interesa tu circo! ¡Chau y Martín en la carpa! ¡Circo! Y a ver, ya... Y ahí metemos a todos los animales que ya ahorita no se puede. Más los del circo del sol. Pero decías... Todos los animales que... Todos los animales que... El borrego nava. El borrego nava. El perro bermuda. La cotorrista. Los cotorros. Ay, la cotorrista. Que ya se va a acabar la cotorrista porque Susana Zabaleta... Pero a ver, no son... Yoko no va a ser ahí. No son súper machistas y medio misóginos los... estos, los cotorristas. Pero de broma. Ah, exacto. Esto... Es un chiste. Una guasa. Porque Susana siempre dice como de ella... Bueno, no, ella no defiende nada, ¿no? Ella nada más... No, sí defiende todo. A los gays, a las mujeres, a los viejitos. Sí, pero ella no sé. Como que es de estas feministas que a veces están a favor de la emancipación de la mujer y a veces quieren que las mantengan. Que me chocan esas mujeres. Me suena. Ay, me suena. No es que yo les desee el mal, pero es que vengo al futuro. Y yo siento que vamos a ver la separación, el quiebre, el rompimiento de la cotorrisa. Ahora vamos a hacer la coto o la risa. Porque Susana me da la impresión de que es esta que está acostada así haciendo... No, mientras está Ricardo aquí recostado así en su pecho, está Susana haciéndole piojito, diciéndole como, tú eres el más talentoso de los dos. Tú eres el que más risa da. Tú eres el cerebro. Tú eres el cerebro detrás de esta operación. No lo necesitas. Deberías hacer tu carrera solista, llenándole la cabeza de ideas. De ideas. Hablándole bien. No necesariamente hablándole mal del otro. Pero llenándole esto de que no, tu carrera como solista, deberías de parecerlo, deberías hacerlo. Y luego vas a ver a Ricardo en chamarra así de cuero, con los lentes, de que no le pueden hablar. Va a llegar Slobo a decirle como algo y como, díle a Susana. Y la otra va a estar así. O sea que de pronto ya Slobo no va a saber, se va a estar sintiendo como hecho a un lado. No, 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 no. ¿Qué? Van a ver, van a ver. Lo dices de chía, pero será muy probable. Yo siento que más bien Ricardo va a estar así de que amarrado a unos... ¿Cómo le llaman? Shibari, unas cuerdas así. ¡Ay, qué internacional, Malena! Y la, y la. Y la. Susana dándole con un... Sí, es muy cómodo. Shibari es esta... Sí, dominante. Este arte dominatrix japonés que inventó un montañista, fíjate. Un montañista y su pareja. Ricardo Montaner. Ricardo Montaner se perdió una vez en los montes de Japón con su esposa. Y usaron las cuerdas de alpinismo para entrar en calor, porque pues allá hace mucho frío en la cima. Y para entrar en calor se quisieron poner sexys, pero aquella amiga pues el frío no daba. Entonces, usaron las cuerdas de alpinista y empezó a amarrar a su señora, pero de manera sexy, como haciéndole un arnés así, y le ponías nudos, y lo pasas por acá, y luego por acá. Como haciendo la ropa interior, pero de cuerda. Como haciendo una lencería, pero de cuerda de alpinista, amiga. Y entonces, aquello levantó, hicieron el amor, así fue como nació la mujer de Camilo. No, que sí, porque es una cuerda suavecita, rica. No, cuerda de alpinista, o sea, eso, las llagas en la piel y te roza y te lastima la piel. Ay, bueno, pero pues si no estás, ahí es nada más como... Con mecate. Exactamente, no es mecate, mujer. No es mecate. Es una cuerda que te permite agarrarla y que no te... Si usted no es mexicano, mecate es una cuerda. Mexicana. Reata, ¿no? Pero como hecha como de elote. De fibra. Pero además no hace sentido, los japoneses no son lo menos sexual del mundo. Por eso inventaron eso. Sí, no, pero de... De lejos. De lejos, de que nadie sepa. De amarrate y yo te veo. Con un robot nada más. Ajá. Qué raro. Pero ese es el arte shibarian. Bueno... ¿Por qué dijiste eso? No sé, pero no nos hemos presentado. Ah, que Susana hace eso con este hombre. ¿Quién es quién? ¿Es Ricardo? Ricardo es el chavo y... Susana es la señora. Es... Es... Yo sé que los dos están muy chichones, pero... Ajá. La de pelo largo es... Es Susana. Es que luego se parecen. Es fácil reconocerlos. Las parejas se parecen. Bueno, y canta igual de divino este. Sí. Ricardo, obviamente. Qué voz que tiene Susana. Pero son de esos estandéperos groseros que, mira, mejor hablemos de otra cosa. Bueno. No nos hemos presentado. Recuerden, yo soy Janet. Yo soy Malena. Y yo soy perfecta y juntas somos... Ay, ¿por qué no me siguieron? Juntas somos, no. Es que mi bebé está escuchando todo y le tienen que enseñar ya cosas. ¿Verdad? Ah, ¿qué quieres...? A ver, tu mandato. Cosas como el... Que se amarre con el cordón umbilical. Exacto. Ajá. No, Malena. Eso está muy incorrecto. Ay, ya vas a estar... Ya vas a estar hablándole a Teoda. ¿Hablas con tu bebé también? Sí, como la de Duna. ¿Tú no hablabas con tu bebé? Claro, pero él no me hablaba a mí. Yo te tengo que decir cosas. Y que te contesta. Para que veas, desde el vientre te hacía la ley del lleno de esa niña. Me contesta. Mi bebé me está diciendo... ¿Estás hablando? Que... No, pues es que con él te conectas. Ah, ya. Que... Pues que presentemos el tema. Los bebés te hablan en morse. Te patean. ¿Hacernas las morsas? Necesito... Hacernas las morsas. Me dice, muérdeme la base del cordón umbilical. Y así ya voy reaccionando. Ay, Dios mío. Me estoy quedando dormida. Esa es una historia que no se puede contar, amigas. Aquí en vivo. Ni en vivo, ni en grabado, ni nada. Ay, 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 ay. No me quiero morir de la risa como el de Palomo. Ay, no, cállate. Ay, me da miedo ya eso. Yo también, porque fue como por esta edad. Ay, no. Te lo juro, les conté. Un día que me dio una taquilla de risa, no podía respirar. Y dije, de verdad, algo me va a reventar. No podía parar de reírme. ¿Y con qué te estabas riendo? Ni me acuerdo. Con un chiste mío. Ay, un chiste buenísimo que vi en Tok Tok, pero ya no me acuerdo cómo era. Oye, ¿tocaron? Sí, sentí. ¿Ah, sí? ¿Quién? Ah, claro, porque viste Starbucks. Ah, sí. Y María viendo sus pinches caricaturas. Ahora está ahí el hombre tocando. Sí. Pero muerto de risa te decía. Pero que era bien prudente y que esperaba que terminara la grabación. Historia real. Ya ven que por fin este pobretón de mi asistente se pudo comprar su departamento. Ay, Pablo Cuevas. Firmó sus escrituras y todo. Bueno, la niña que le vende el departamento lo agrega al chat. Bueno, pide que lo agreguen al chat de vecinos. Y entonces comparte. Vaya error. Vaya error, amiga. Ahí empieza todo mal. Y entonces comparte su contacto que ahí decía, ¿no? Fue entonces cuando Goku se murió. Se murió Don Goku. Se murió Don Goku. Sí. Ya, yo pensé que estaba muerto, la verdad. Un kamehameha, mi amor, a ti al cielo. Bueno, y entonces comparten el chat de vecinos el contacto de Pablo Cuevas. Y entonces una pone, Pablo Cuevas, el comediante y guionista. Te lo juro. Y así con el pobre tipo ya olvidado. Checadísimo en su nueva casa. Ahí con su Yolanda Saldívar. Ya no va a poder andar encuerado. Pero saben que es asistente tuyo. La vecina, ¿o qué? O tiene carrera además de ser tu asistente. Pues yo creo que de tanto que lo mencionamos aquí o yo qué sé. Por eso ya sabe. Es que sabes que hay que correr por esas cosas. ¿Por las menciones? Porque sí. ¿Cuánto nos va a tocar a nosotras? Ay no, él estaba escuchando el otro día en la radio. Ay no, no, no. Concierto de Pablito Ruiz. ¿Qué es Pablito Ruiz? Exacto. Cada caricia que me das me mata. No, pero esa no era la famosa. Son dos de rosas que andarás conmigo. Ay, esa sí la conozco. Esa sí también. Había otra que era como su éxito. Oh mamá. Ella me ha besado. Oh mamá. Estoy enamorado porque... Que es la joven de una canción de... Oh mamá. Oh mamá. Que él es argentino, ¿no? ¿O qué? Martín Rica es argentino, ¿verdad? Sí. Creo que sí. ¿No vieron que ahora con los dos miles pop tour novelas... Estaba cantando... ¡El igreje, sirve bujos! Sí, 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 sí. No, que... Pibes. Es tal el éxito de la nostalgia que ahora está Rocio Campo. ¿Va a hacer una novela? Con todos los ex... Con ellos, con la chacón, con la melota, con Martín Rica. ¿Pero no harían quedado de la greña? ¿Quién? Rocio Campo con todos los niños. Pues ya no, ya pasaron años. Bueno, ¿qué hay uno? Ya son adultos, ya no tienen por qué agarrarlos a la greña. ¿Sabes qué me da risa esto del dos mil? Que me da risa que hay unos que... Pues sí, siguieron con una trayectoria. La lucha. Otros que ya son contadores y que de repente ya están otra vez ahí. Y se notan. Y ya están ahí otra vez. Pero nada, nada, nadie, nadie, nadie... No se nota que Alan, el de Mateto. ¡Ese! ¡Dios mío! ¡Es lo que ibas a decir! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cuántos shows? ¿Cuántos shows ya lleva? Ya tenía que tener algo de condición en los pasos. ¿Está de verdad así? ¿Están en el mismo de este de los niños de los dos mil? No, no, no. O sea que nadie como él... Me acordé, me acordé. ...de contador que de verdad está atrás así. Bueno, no están mejor las ay! Chisme, 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 chisme. La Carlita de Díaz. Carlita Díaz de jeans. Que se oye. Ay, que se separó de jeans. No entiendo por qué, la verdad? Ahora ella va a hacer shorts. Cuando tú eres la más talentosa del grupo, ¿es normal que te independices? No, pero no. Ahí tienes a Beyoncé. No, a ver. Ahí tienes a Mimi de Filipe. Algo que las diferencia mucho es que las JNS, cada una en su momento ha sido la más relevante. En su momento era la Patti, luego fue la Angie. Ahorita sí es Carlita. Pero eso no quiere decir que no apoyes a tus compañeras. No, pero los apoyas de lejos, claro. Pero no entiendo por qué seguiría con Pinky Promise y no seguiría en jeans. Porque se quiere embarazar, ¿no? Porque se quiere embarazar, pero ¿qué tiene que ver? Y porque en jeans compartes el sueldo con cuatro y en Pinky Promise tú eres la reina. ¿Por qué Carlita Díaz? A ver, yo me pude embarazar y sigo trabajando. A tus 50 y plus. Ajá, con mis amigas, como si nada, ¿eh? Porque eso no es una enfermedad. ¿Eh? Y por eso está mal dicho que te alivias. Te alivies. Odio esa frase. De entrada, ¿las jeans habían sacado un nuevo éxito? Sí, hicieron un sencillo, ¿no? Como más de señoras ya, más de mujeres. Ah, sí, la de... Más balada o algo así, ¿no? Una que era como de... No, la de glitter en mi piel y tacón. Uñas pintadas porque cada vez son más drag queens. Ah, no, sí. Y mira este pelucón. Mira estas uñas de niurka y estos tacones cañón. Así ya. Ando bien montada. En esta balada. Amigas, eso no la pueden poner en el play de esta Rebeca. Mira, estos silicones. No están operadas. No, pero que usan ese chaleco que usan las drag queens. ¿Usan chalecos? No, pero para la canción, Janet. Entonces hay que explicarle como si fuera... Yo lo que quiero ahora en abril viene... Creo que es abril. Noventas Pop Tour, ahora con Paulina Rubio. Ojalá que Laura León ven al programa, por favor, te lo pido. Ay, que casi se cae. Siempre casi se cae. No importa cuando lo digan. No, 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 pero aquí... No importa cuando lo vean. Pero aquí era como que del bungee. O sea, salió... Ay, no, ¿cómo se casaba ese día del bungee? No, no, pero estaba tan alto el escenario que sí se mataba a la señora. Siempre o se le cae la peluca o se cae. Estaba tan a punto de caerse que un niño de producción, como un conejo y yo qué sé, como una gacela, brinca así al escenario antes de... Pero en el último paso de la señora, brinca al escenario para hacerla así. Y desde atrás también, como un corre caminos, la corista, mientras iba cantando así, para agarrarla ya como que la agarras así. Te lo juro. La corista, mi peluca, no. Porque mi Laura León ya iba a mirar. Ya, 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 ya. Ya. Pero siempre, en décadas, que se cae así de... ¡Vamos! Y se cae. Porque la señora está acostumbrada a hacer palenque, que eso es a nivel de piso. Ahí no hay escenario. No hay más abajo. No hay más abajo. No hay orquesta. Oye, pero ¿sabes qué deberían de hacerle a todas estas actrices, que las billones y todas estas? Cubilarlas. No, la Madonna, que también me la volvieron a tirar. Ya una caída a esta edad, ya... No, 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 lo de Madonna. Resulta que Lucia Méndez ha dicho la verdad. Siempre dijo la verdad. Todo este tiempo tarde o temprano. Salió un video de apenas del Madonna Celebration. Le empieza a gritar a uno del público, ¿qué haces sentado? ¡Párate! ¿No te vas a parar? ¡Párate! Y luego, yo creo que estaba en silla de ruedas. Estaba. Porque le dijo algo de... Ah, fue políticamente incorrecto. Una disculpa, qué bueno que estés aquí. Pero, amigas, Madonna es tan diosa... ¡Párate! ...que ese hombre... ¡Milagro! ¡Milagro! Porque es una diosa. Madonna es tan diosa que le dijo, párate, y ese hombre se paró y anduvo. ¿Y cómo creen que se llamaba el tipo? Lázaro. 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 Y ahí andaba el otro. Pero dije... ¡Celepation! ¿Pues de qué año es este concierto de Madonna? Yo pensé que era recién. Era de hace dos mil años. Así que, una disculpa, Lucía Méndez. Ven al programa, eres una santa. O invítanos al tuyo. Es que les va el chisme. Lucía Méndez, no sé si ya vio en la nueva temporada de Siempre Reinas. ¿Ya salió? Ah, bueno, pues ya salió. Bueno, el caso es que en la nueva temporada de Siempre Reinas, Lucía Méndez está... Guapísima. No, con todo, ¿eh? Se pelea con Lorena Herrera, pero unos gritos pelados. Se pelea con Dulce, la cantante. Que además, Dulce, la cantante me encanta porque el programa trata... Nombre y apellido. Si usted no ha visto Siempre Reinas, el programa trata de que entre estas divas tienen que crear una nueva canción que sea un éxito como el de... No me importa. Y lo que opinen de nosotros, de mi vida, mi perfil... No me importa. No me importa. Porque todas serían en el mismo rango. Sí. Todas son barito, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que ahora, pues Lucía, nada más quedan Lucía y Lorena, porque Lucía le puso una orden de restricción a... Laura y a Silvia. Laura Zapata y a Silvia. Entonces no pueden estar cerca, aunque los productores hubieran hablado con ellas, pues ya la leí. ¿Por qué la leí? No las permite estar cerca de... ¿Por qué lo leíste? 500 metros, ¿eh? ¿Leíste la orden de restricción? Sí, claro. Porque yo tengo varias... Malena dijo como... No, espérate, Lucía, aquí hay un hoyo. Aquí hay un hoyo. Por acá se van a meter. ¿Por qué le pondría... Está loca. ¿Por qué le pondría la orden de restricción a esas mujeres? ¿Por qué no? Bueno, a la hora lo entiendo, pero ¿por qué? A las dos. ¿Por qué no? Yo también. El día de mañana también. Que terminemos en el teatro Silvia Pinal. Se te va a caer la cara de la vergüenza. Bueno, mejor así me besas el escenario. Gracias a la dinastía Pinal estamos aquí. Bueno, el caso es que termina también peleada con Olga Britskin, que... Olga Britskin no. Olivia Collins. Olivia Collins es de verdad... Una señorona. Pero buena persona. Es linda. Lindísima. Pero también tú, Olivia, ¿para qué firmas y aceptas ir ahí? Lo que pasa... Ay, es que ahí les da todo el tiempo. Lo que pasa es que Lucía Méndez le empieza a platicar a otro señor. Le dice como de... Ay, mira, no quiero yo a Dulce porque es una hija de... Y no se merece nada en la vida. ¿Quién dijo Lucía? Lucía Méndez, de Dulce. ¿De esa tarde? ¿Por qué la odia? Pero espérate, pero aparte con Dulce... Ay, amigas, somos hermanas, no sé qué. Y luego el señor este le pasa el mensaje a Dulce y entonces todo se vuelve un relajo. Dos caras. Ahí dice... Me encanta porque además ya deberían de estar pensando en un show acerca del show. Sí. Un documental. De cómo Lucía prepara la orden de restricción ahora para Olivia y para Dulce la cantante. Porque ¿con quién no se metió, amiga? Con la héroe de acción. ¿Con quién? Con Lola, la trailera. Ah, no. Con ella no te metes porque mira. Ay, no. Esa es otra divina. Ay, también. ¿Qué vas a hacer ahí, mi amor? Ella está ahí, si es mi amor. Rosa Gloria Chagoyán. Rosa Gloria Chagoyán. Manejando su trailer porque ahí llega ella. Su trailer rosa. Su trailer rosa. Que también le enseña a manejar a Lucía Méndez. Una temporadaza. Que esa es... Y te la voy a regalar, tío Netflix. Y, amigas, ya ustedes después saben que vino de acá. Deberían de rescatar esa propiedad intelectual de Lola, la trailera. Convertirla en una super heroína mexicana, como siempre fue. Pero ya hacerle una serie donde ella salva a México del narco con su trailer rosa. Me encanta. Gran idea. Y con comedia. Se está tardando, tío Netflix. Bueno, yo la... Por supuesto, porque el mundo se va a salvar con risas. El último capítulo que yo vi de Lola, la trailera, era un capítulo en el que ella nos salva del chupacabras. Que el chupacabras... Que ella iba en su trailer y me daba cuenta... Y atropella a Carlos Salinas de contraria. Que el chupacabras estaba arriba del trailer. Estaba siguiendo. Y era un chavo así vestido del chupacabras, así como que le dijeron... Oye, ¿tú sabes hacer splits y squats? Sí. No vas a decir así como de malo. Como malo de Charm, que eran tan malos los villanos. Como malo de Malolandia. Madame Web. No, esa buenísima. Buenísima. Por eso la recomendamos. Así. Vamos a perder credibilidad, Malena. Bueno, técnicamente no la recomendamos. Solo dijimos qué ganas de ir a verla. Para analizarla, para ver si nos gustaba o no. Oye, quiero cantar. Mari, ¿cómo es esta canción de Dulce de cuando está en hoy? De Dulce la cantante. De Dulce la cantante, cuando está en hoy. Que es así bien estridente y te quitas los audífonos, María. Como todas las que canta ella. Pero hay una que está el clip de que están jugando Basta en hoy o algo así. Ya ves que ahí juegan de todo. Ya lo que está ahí es como Pirinola. Ya vamos a jugar Pirinola. Sácate el uno, mira, y aquí hace de que uno. La herencia de la tía gata. ¿Cómo va esa canción? ¿Cuál es la canción más famosa de Dulce? Un nuevo amor. ¿Es Dulce? No, pero una balada. ¿Qué puede controlar? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Esa se la dedico a mi bebé. Un nuevo amor. Pero esa es de María José, hombre. ¿Qué dices de Dulce? Esa es de María José. Esa es de... Ya sé, pero es que no te choca, amiga. Yo, bueno. Acuérdate de mí. De los millennials. Si quieres de esa. Si quieres, déjame. La de... Yo no te pido la luna de jeans. Te acuérdate de mí. Solo tiene tres éxitos. No, Dulce de la cantante tiene un buen... A ver, pon Dulce de la cantante. Dulce de la cantante. Ay, Dios mío. ¿Qué fue eso? La puerta. Ay, claro. Y aún lo ama. Ay, qué canción. No, la verdad. Hasta la verdad, Regina Boche. Déjame. No, espérame. Volver, volver, contigo. Ah, esa es otra. Ay, no, como había uno de... No me acuerdo si era Dulce viendo. Eso es. No, está ella Dulce con Alejandra Ábalos en una de las grandiosas. Y Alejandra Ábalos empieza a tratar de cantar una canción. ¿Qué eras para mí? Cantando y Dulce viéndola así. Viéndola así como de... Tú. Fíjate qué raro porque Ale Ábalos cantaba bonito. En la prehistoria corría el año de 1980 y quién sabe cuál. Y ella protagonizó un musical original mexicano. ¿Qué plantó? Llamado Malinche. Malinche, la epopeya musical... ¿No es la de...? ¿La de qué local? Electrónico, amigos. Era una cosa que estaba adelantad... Te lo juro, adelantadísima hace la época. De la señora Olga Casab y el difunto Enrique Caero, algo así. Que era Blandeta. Manuel Landeta era Cortés. Cuando bailaba. Cuando bailaba. Y bailaba bonito, amigas. Ahí sale de que con su ballet haciendo de que su arabesque muy bonito, muy sostenido, muy... Mucha línea. Con amores del piecito así. Y Alejandra, que es muy, muy, muy de color de piel de la Malinche, hizo a la Malinche. Blanca, blanca, blanca. Y blanca, blanca como la leche. Como tú. Como yo. Este... Y cantaba eso. Y toda la Malinche, además, eran unos griterioses. Y no cantaba mal, cantaba muy bonito. Bueno, pues también María del Sol cantaba súper bonito. Ahora no canta ni una nota. Pues es que la fiesta, amigas, los hombres... Porque es un lobo. Un lobo que siempre me sigue. La cosa es que están, solo quedan Lorena y Lucía Mendes. Entonces dicen como, bueno, pues hay que traer más reinas para que esto, pues para llenar auditorios. Entonces, Lucía Mendes trae a Dulce, porque dice como, bueno, necesitamos una cantante. Y... Pero Lucía, también. Se supone que tú eres cantante, traes a alguien que cante peor, mamita. No, mejor. No, mejor. Y además, a la mejor cantante de México. Es la mejor cantante de México. Podría ser, es de las mejores, definitivamente, con Lupita D'Alessio. No va a ser la otra. Es que la otra es una homofóbica, pero es la mejor cantante. Dulce canta mejor que la otra, perdón. Bueno, pero la otra, Lorena Herrera trae... Lorena Herrera... Obviamente me refería a Lorena. Lorena Herrera es la mejor. No, a ver, Lorena Herrera trae a... El talento. Olga Brito. Ajá. Olivia Collins. Ay, Olga, que la trae más. Y a la trailera. Pero Lola no cancha. ¿Lola cancha? No, no hay la otra. No me sorprende que Lorena haya traído a la trailera. Es que entonces dices que inteligente fue Lorena. Claro. Porque traes a los que cantan peor que tú. Claro, pues es lo que te estoy diciendo. Pero es que ni siquiera me cantan peor, es que no cantan. No cantan. ¿Por qué las traen en un programa de una canción? Ay, porque Rosa Gloria Chagoyan va a ser Lari Boroboy de ese grupo. Y en su canción va a ser de que... ¡Venga! Lari Boroboy. ¡Venga! Lari Boroboy. Rápido. ¡Guau! ¡Qué patatata! ¡Qué patatata! ¡Exacto! Entonces, cuando... No he escuchado la canción, ¿no? Pero cuando lo están grabando así, obviamente a Dulce... ¡Eeeh! Hacía unas nototas y las otras... ¡No, no, no, no! En el rap. ¡Claro! Es que a quién se le... De verdad que a quién se le ocurre. Pero obviamente no fue... No fue la delicia. Obviamente fue la producción así de tenemos a Dulce la cantante. Pero son pillanas porque dicen, mira... Lucía, tenemos el póster. ¿Qué te parece? Y el póster es donde sale Dulce la cantante en medio. Lucía, chiquitita, está atrás. ¿Tú crees? Con su carita. ¡Jamás! Y Lucía, no me gusta el póster. Así no está. No se la pierda, de verdad. Está muy divertida. Y que nos inviten a la siguiente temporada. ¡Ay, mi historia, fantástico! Pero ¿está divertida de verdad o está divertida involuntariamente como la primera? Pero la primera es buenísima. Involuntariamente. Es pésima buenísima. Es pésima buenísima. Es un perfecto reality show. Las Kardashian. Es un asco de programa, pero es divertido. En esta hay más pelea. Ah, que amiga. Hay más conflicto, hay más pelea. Ya te va a encantar. 300 mil vistas le vas a dar. Sí, claro. Como New York. ¿Dónde hay que pelearnos? ¡Esta señorita! Mírala. Así como la vente de su tamaño, está llena de maldad y de grosería. Educación. ¡Esta es dos personas! Educación. Educación es lo que no tiene, señora. Educación es lo que no tiene. ¿Este suétercito qué? Este suéter está súper bonito. Tú no sabes. Este es Chanel. Oye, pero mujeres, estamos en la peor ola de calor, en la historia de la humanidad. Y tú, con un suéter tejido. ¿Por qué hay aire acondicionado? El AC está prendido aquí y yo con los cambios de temperatura ya no puedo porque llegó un momento. Se te dice el abanico aquí en Chile. El AC dice, amigas, que los tenemos ahí tocando de fondo su rock. El abanico. Cuando los de Monterrey dicen el abanico. ¡Préndete el abanico! El clima. Siento que es un abanico que no me está haciendo así. ¡Préndete el clima! ¿Cuál es Monterrey? ¿Motterrey todo el mundo tiene aire acondicionado? Allá no se puede vivir sin aire acondicionado. Allá le dicen clima, creo. ¿Tienes dinero? Le dicen clima. Préndete el clima. Pero ¿sabes qué no tienen? Agua. Ya no puedes decir eso porque somos nosotras. Yo sí tengo. Vayan a la casa. Bueno, es que tú tienes tu cascada también. Ay, sí. Tu cascada. Te mandó a hacer una cascada igualita a la de Venezuela. Igualita a la de Venezuela que es así una caída. Uno de los tres ojos de agua más grandes del país. La sucursal de ojos de agua con los sándwiches. Claro. ¡Qué ricos jugos tienen los ojos de agua! ¡Ay, pero qué caro, oye! Pues... El precio es para... ¡Mureja! Es para que no cualquiera lo pueda comprar. No, pero es una... Es una... De verdad, es una tomada de pelo. Que vas y te venden ahí como un frutero. Es como un mercado luego de agua. ¡Carísimo! De por sí tú vas y ya la fruta está carísima. Ahí, triple de caro. O sea, de verdad, unos precios inventados. ¿Cuánto le ponemos a este plátano que se ve bien amarillo? ¡Doscientos cincuenta pesos! ¡Ay, pues sí! Oye, ¿qué? Esto no sé si es ralo o no porque lo vi en... TikTok. Twitterante Seikins. Que... Pati Chapoy que puso un restaurante. ¡Ochocientos pesos! Un kit de chilaquiles con... Un McTrio de chilaquiles con jugo de naranja. ¡Ochocientos pesos! Y pusieron una foto y ni siquiera así del sublimado. Bueno, un Pati Trio. Que se viera gourmet. Un plimpil platillo horrible de así tirado a los chilaquiles. ¡Sietecientos noventa pesos! Que les fue tan viral eso que tuvieron que quitar los precios de la menú. ¡Ay, ahora es una sorpresa! ¡Peor! ¡Peor! Te llega la cuenta y como... ¡Dios mío, pero qué es esto! Pero cada que te dan la cuenta y dicen... Oye, ¿sabes qué? Yo cuando veo de entrada una zapatería tipo Nine West o una de esas, que veo que no tienen los precios los zapatos, digo, yo no me voy a meter aquí. Ni de loca. ¿Cómo me voy a ver preguntando por los precios? No, amiga, las mejores tiendas te las cierran. Son las que tienen los precios rojos. Son las que están cerradas para ti. Tú entras y haces eso, 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 eso. Ya hasta se saben tus tallas, tu dirección, tú todo. Tú no las entras, señalas, te vas y cuando llegas a tu casa, ya está todo ahí. Como la Kardashian, la jovencita, la que ahora vende Candy Crush, cuando sacó su línea de maquillaje, se fue a un Sephora o algo así, compró toda su línea de maquillaje y se la estaban grabando y ella así de, ay, sí, me encanta comprar mi propia línea. No tenía cartera, no podía pagar. Y así de, ay, no me fías, soy yo. Amigas, pues es que cuando... Y que van a más a la doble. Cuando adquieres ciertos estatus, llega un momento en la vida en el que, obviamente, ya no andas con tarjetas, imagínate, con cash o peor, con monedas. No, no, yo no. Oye, ¿sabes qué me enteré hablando de esto? Me enteré de ahí un estandopero que es, ¿cómo le llaman a esta gente que está obsesionada con los tenis? Gay. Wicker hair, bueno, wicker hair. Sneakerhead. Eso. Y que, ay, yo soy wicker hair y no sé qué. Diego Sanasi. Y que, no, estandopero. Pero, el caso es que, no, pero que el chavo como de, ay, sí, este, o lo invitaron, oye, para que vean nuestros nuevos tenis, no sé qué, pero ciérrenme la tienda. Claro. Y le dijeron. Ay, qué payaso. Y le dijeron, tienes 200 mil seguidores, hijo. O sea, tampoco, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y viniste con todos ellos, no cabemos en la tienda. Milicito Comunica, que tiene 14 millones y no compró. No, pero es como de. A Luisito Comunica le cerraron el AIFA. No había ni un alma en ese aeropuerto. Pero aquí el conocido le estaba grabando. No, es que, ¿sabes? Una cosa es que la marca te diga, yo te cierro, y otra que tú pidas que te cierren. Que tú pidas que te cierren es como de. Es que una no piden, se da. Simplemente llegas y estás cerrando esa tienda para ti. Y amiga, si tú, un tip, un tipsito para saber si una tienda va a ser cara y no vas a pasar el oso así de, ay, no me alcanza. ¿Y por qué me señalas a mí? Pues no, por tocar algo. Escuché, escuché. Si la tienda tiene muy poquita ropa visible, así de tres ganchitos, un sombrerito, cajones. Entonces, desde ahí, tú ya sabes, ese lugar va a ser incosteable para tu economía. Para ti. Y entras y te ofrecen ahí, ay, champán, café, segunda alerta. Tú dirás, ay, no me equivoqué, te salen ahí. A ver, sí. Champán, sí. Café, no. Café te lo ofrecen en cualquier lado. No. ¿Tú no vas al Sara y te ofrecen café? ¿Sabes? Hasta en el trinche IMSS te ofrecen café. Todos los gays. Hasta en el IMSS tienen café gratis para los que trabajan ahí nada más. Exacto. No. ¿A qué vas a ver ese café? Gente bien. Agua de calcetín le dicen. Máquina expendedora de Moet. Saludos Adela. Saludos Adela, te amamos. Extraño esa máquina expendedora de. Ay, bueno, y vamos con el temazo de día. ¿Cómo acaban? ¿Cómo acaban? ¿Ya se va a acabar? Ay, ya que sea. Lo que Dios quiera. Escribe tu propia aventura y ya. Esto no tienes que hacer. Vámonos. Escribe. Ay, por favor, sí, escribe tu propia aventura. Bueno, ustedes están diciendo entonces que AMLO ya no saque reformas ahorita porque ya le faltan seis meses para renunciar. Tienes que trabajar hasta el último trinche día de su vida. Sí, a ver, sí llega el 1 de junio y el señor no da la mañanera. Yo no sé. ¿Qué país es este? ¿Qué país es este? Claro. ¿A qué santo encomendarme entonces? ¿Qué va a pasar? Bueno. O sea, va a estar él y luego entonces va a entrar la nueva. La otra. Y entonces ahora ya va a ser la mañanera siempre ella. O él va a seguir con ese programa. La pregunta es. Porque además le tiene sus followers. Claro. Tiene buen rating. Ay, que él haga desde su rancho. Tiene más rating que hoy. Estaría increíble que lo hiciera en vivo desde la chingada. Y que se le presenta ahí así. Así se llama su rancho. Y que invita a la gente así como Fox. No, o sea, como. Una gente que ya se fue a la chingada. Que se fuera a su concepto. Y que se vuelve un reality. De verdad, un reality de expresidentes. Otra vez dando ideas. Este, Televisa, TV Azteca. Para que lo hagan mal con su. Netflix. Cosa me da risa con este hombre. Privilegio de mandar. Sí, con este hombre. ¿Cómo se llama? El que siempre imita. El macaco. No, el que imita. Eugenio Glez. No, el que imite Televisa. ¿Entonces Gilberto Glez? Y fue cuando yo cumplí cincuenta años. Fue mi cumpleaños. Ay, eso sí, amigas. Ay, Yuri Pandora. Para eventos privados, el señor Eugenio Glez. Mira. Eugenio. Una de risas. Es el imitador de Gilberto Glez. Exactamente. Es el imitador de Gilberto Glez. Bueno, este, el temazo del día de hoy es un tema que, bueno, a todas nos ha, de alguna forma, repercutido. Claro. El temazo del día de hoy es. Esas veces que tú dices, ay, amero, fíjate que no sé, órale, dale, entro. Y otro tipo de frases que hacen que tú no sepas definir la relación o estés confundida acerca de, ahora sí que cuando llega esa pregunta que tú estás, de repente tú estás normal con tu pareja así de que acaban de hacer el amor y que dicen, bueno, ¿y entonces tú y yo qué somos? Y que dices, órale, yo no sabía que esto. Perdón, paréntesis. Es que, amiga, historia real. Corchetes. Un gran corchete de rec. Gris. Historia real, pero no sé de quién. Una, una, una amiga mía. Una leyenda. Una amiga mía está, como dice Malena, después de hacer el amor con su pareja y dice como de, oye, mi amor, ¿nosotros qué somos? Y él le contesta, humanos. En ese momento, ella toma sus cosas, no vas a retirar. No, 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 no. En ese momento fue cuando Goku. Sí, 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 sí. No, es como esas cosas que ella está cubierta de sangre con un cuchillo y ella empieza y dice, seguro se preguntan cómo llegaste aquí. Tan, 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 tan. Ay, viene otra ola de mujeres asesinas. ¿Cómo te atreves? Viene otra ola de mujeres asesinas. No conozco a ninguna. Viene otra mujeres asesinas. No, de verdad. No, claro que sí. Está la hija de esta chava. Señora, con el que tuvo con el señor. Ajá. La esta, la hija de la mamá. ¿Quién? ¿Romina Marcos? No, la mala de... No, la otra hija de la mamá. Quinceañera. Quinceañera, de la noriega. Ajá. Talía. Ajá. Había una mala que se llama, es una güera que tiene un nombre muy de antes. Güera, ay, no, no está tan vieja. Erika Buenfil. No. Este... Bueno, está Carolina. ¿Se llama Carolina? Una muy atractiva. La de Netflix. ¿Ve a quién mató a Sara? Ah, guapa. Muy guapa. Buena actriz, además. Es muy buena. No, esta es la de Tessa Ia. Ah, Naila Nourvi. Naila Nourvi. La hija de la loca, es que hubieras dicho eso. La hija de la loca. La que patina. Y que además es prima de Camila Sodi. Hermanas. ¿Quién? Camila Sodi y Tessa Ia. ¿En la vida real? No, no son hermanas. Sí, te lo juro. ¿Por qué? Hermanastras, a lo mejor. A ver. Enséñame el árbol genealógico. A ver, Talía. A ver, Talía, ¿qué es de Laura Zapata? A ver, aquí, como pueden ver en el árbol, tenemos... De las mirandas. A la madre, ajá, luego tenemos a Talía, a Laura, a la otra. Que es la mamá de Camila, ¿no? Son tres hermanas. Pues sí, ¿no? No sé. En realidad, yo estoy inventando todo esto. Ahí le van llenando a ustedes. Este es el propio árbol genealógico. Ah, Camila. Camila es la que está casada con Sergio. Todo, Tessa Ia, la media... Camila Sodi estuvo casada con Diego. Camila Sodi. ¿Quién está casada con Sergio? Dice, si alguien puede presumir de tener una gran familia, es Camila Sodi, quien ha pasado junto a sus seis hermanos nueve... ¿Hermana de Camila Sodi? Ajá, media hermana de Camila Sodi. ¿Pero qué es Camila Sodi de Naila? Nailea. Nailea. Nunca sabía cómo se dice su nombre. Nailia Norbin. Nailia. Nail it. Ay, ponte Lupita, ponte Pueblito, ponte... ¿Sabes? Tanto nombre que hay. Ay, qué ganas de ir a... Nailia. Deberíamos de ir a hacer, hay que hacer tu baby shower en Pueblito, 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 Querétaro. Y tú vas de embajadora de Pueblito. Bueno, si tú eres la alcaldesa de Pueblito, Querétaro, invita, oye, más promoción no te podemos dar, hija. Y si tú eres la alcaldesa de Pueblito, Querétaro, y no me haces a mí la dueña de ese lugar y me das las llaves. Bueno, ¿y por qué a ti si mi hijo se va a llamar así? Porque le está llamando de ella. Pero tú no te llamas, si te llamas Rebeca. Pero yo lo puse en el mapa, Malena, todo me quita. Te voy a llamarte expropiada de baile. Expropiada. Expropiada. Expropiación Petronila. No es mal nombre también. Expropiación. Es un gran nombre revolucionario. Te voy a poner expropiación Petronila, marzo 18. Ay, ya no, cuidado con los vecinos. Tu patota, tu patota, sí, los vecinos se van a... Tomó el foro. Sí. Tomó el foro. Se oyó como si fuera qué. Como cuando estás en Jurassic Park y suena así de que ya pisó el... Sí, hasta el café se hizo así. El trincher y nos habla que la tiene ahí. Ay, no, no, no. Marzo 18, el youth. Ay, no, no, no. Qué nombre, por favor, ponle así. El youth expropiación. Expropiación. Marzo 18, dices tú que va a ser el nombre. Es que digo expropiación Petronila, marzo 18. Imagínate que alguien se llama en marzo 18. No me escribieron el otro día. Bueno, los cubanos se pintaban solos para esas cosas. Yusdaby. Usnavi. Bueno, a los mexicanos también a Nif de la Red. Marzo 18. Le puedo poner Lauren Michelle, Ibania Darcie, Fendi Alejandro. Fíjate que Fendi. Fendi Alejandro. Dionisio Asiel, Adonai. Adonai, ya lo he dicho. Cristian Cherizai. Ay, Cristian Cherizai, me encanta. Cherizai. Ay, no. Ay, qué nombre. Pero espérate, ¿cuál era el tema? ¿Qué dijiste ahora? Ah, no, no terminaste. No terminaste porque yo entré para decirlo de humanos. Adonai, tú, Arthur, Christopher. Ay, qué paréntesis. Odiseo. Ay, Odiseo Vichir. Eres un muy buen actor. Odiseo Eliud. Bueno, se cierra corchete. Termina el tema. ¿Cuál es el tema? O sea. No, pero ya, o sea, ya el programa ya se está acabando, chavos. Mejor vamos a dejarlo de colgado de colina. Chavos. No, pero ¿cómo de colgar de colina? Chavos. Ay, ¿saben qué? Esto ya va a ser un Escribe tu propia historia. Escribe tu aventura. Entonces ahí dicen. Ay, esos libros eran muy divertidos. No. Usted no se acuerda. Pero hay unos libros que son de misterio o lo que sea, que es para jovencitos. Y dice, si quieres que ella abra la puerta, vete a la página 36. Si quieres que se esconda debajo de la cama, vete a la página 125. Dios mío, ¿cuál está haciendo su historia? Netflix ya lo hace. No, se llama Rayuela de... Bueno, sí, sí, entonces ya lo hace. Pero ya lo puedes hacer en la... ¿Para qué quieres un libro si ya lo puedes ver en la tele? Sí, es muy tónico. Ah, con el Black Mirror que sacaron de una vez. Y hay una película también así. Hay como tres películas. Hay varias. Ay, no, no, no. A mí, yo... Díganme que... ¿Qué estás viendo tú en la tele? No, a mí dame una historia de... Cero ruido y quién caerá y esas cosas. ¿Sabes cuál vi? Tuve la oportunidad de ir al cine porque Gustavo estaba loco por ver una película de... ¿Cómo se llama este actor gay? La de los gays robots. No, ¿no son robots? Hay uno que es robots. El perro y el robot. O sea, a lo mejor no lo entendí. Bueno. ¿Era caricatura? No, película. Es de dos gays. De un gay. Que él en la vida es gay. Ah, el de Fleabag. Nosotros, todas las cosas. Todos somos extraños. Todos somos extraños. All of the Strangers, una cosa así. Qué tomada de pelo. Qué rara película. Pues es de gays que querías. No, 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 no. Bueno, Gustavo lloró muchísimo. Pero muy bien actuada con Paul Mezcal. Súper bien actuada. Ay, ese nombre. Qué bueno. ¿De qué trata? Porque la realidad es que es imposible contarla sin spoilear, pero lo que pasa en la película no pasa. Pero ahí voy. Bueno, si me dijera que es gótica, bueno, pues ya me está dando algo, pero no, nada. No, nada. Ni siquiera. Es que da coraje porque tú dices, ay, quiero ver una historia gay normal donde se aman y luego una se muere. O sea, algo, algo de siempre. Normal. Algo que una ya está acostumbrada a ver. Resulta que no. Ay, no. Que ni siquiera, o sea, que no es, es, pero no es, pero estuvo, pero no estuvo, pero pasó, pero no pasó. Ay, no, 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 no. A mí cuéntame una historia de principio a fin. Inicio, desarrollo, clima. Como una señora cincuentona se vuelve loca y mata a todos. No, y además, como nos guste a todos, tiene que ser drogadicto también. O rechazado por los papás. O rechazado por los papás, o la pareja de uno hipermasculino y el otro hiperfemenino. O sea, ahí, ya. Normales, historias normales. No quieres hacer historias de gente normal. Algo como siete veces a Dios. Algo como siete veces a Dios. Siete veces a Dios, qué bonita historia gay. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo. Ay, pero colgado, ¿cuál es el tema? El tema es el casi algo, los casi algo, ¿qué es? Hay muchas cosas. Uy, no, eso se va a poner. Como este capítulo, que fue casi un capítulo. Fue casi dos. Fue de todo y es tan bien entretenido, ¿qué te pasa? Así es que recuerda suscribirse, darle a la campanita, compartir. Suba sus ahí, sus historias de que nos está viendo para que nosotros las respostemos. Y recuerden, yo soy Chare. Yo soy Malena. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos amigas. Hasta la próxima, gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.